En Aspuma no se confían de la ventaja que llevarán al segundo partido contra Sporting San José, luego de ganar en el polideportivo cuatro goles por uno. Los jugadores saben que la ventaja es buena, pero en ningún momento se dan por clasificados. Lo que le ha permitido a uno la experiencia y el bagaje un poquito en el fútbol es eso, llegar aquí al camerino y decirle a los compañeros que solo se han jugado 90 minutos de 180, que es una serie, está abierta, queda un segundo tiempo por decirlo así, no hemos ganado nada como lo estábamos hablando ahí, pero si tenemos una ventaja que no se puede obviar, hay que saber manejarla y entrar allá a jugar de la mejor manera. Para el técnico la ventaja es positiva, pero en una serie de 180 minutos nunca se puede decir que una diferencia de tres goles sea definitiva. El marcador es importante, igual nosotros tenemos claro que no es definitivo, yo le dije a los muchachos antes del partido que fuese el resultado, no iba a ser definitorio, faltan 90 minutos todavía que hay que ir a jugar, que es un marcador bastante favorable, pues no vamos a negarlo, es un marcador bastante favorable. La ventaja lo que puede producir es que Sporting deje más espacios por la necesidad de anotar. Lo que vamos a empezar a considerar es que ellos, si bien es cierto, en todos los partidos que hemos jugado, en los cuatro partidos, han manejado un bloque defensivo muy sólido, pues van con un marcador en contra que van a tener que abrir un poco las líneas, y pues por ahí vamos a tratar de aprovechar eso. Esperemos, esperemos que sea, vamos con esa ventaja de saber que ellos van a tener que proponer más, y pues vamos a ver si le podemos sacar provecho a eso. Este partido está anunciado por la Liga de Ascenso para el próximo sábado 19 de noviembre, a las 3 de la tarde en el Estadio Cutimongen, Desamparados.